Bienaventurados los que aman. Amar es la sencilla pasión que inmortaliza al hombre. Amar es la fuerza incomprensible que mueve a la tierra en ese giro que gravita vertiginoso en los corazones. Amar es la realidad de un nosotros por encima de los otros, en esa mágica metamorfosis que transforma el plural en singular. Amar sin detenerse en nimiedades, libre, espontáneo, sincero, sin reservas. Amar viviendo, respirando, transpirando. Amar abierto y generoso, amar exquisito y delicado. Bienaventurados los que se habitan de amor como única razón para vivir. Música Música Gracias.